Una exposición de fotografías del viejo Taipei se presentó esta semana en la Universidad Católica de Furen. Se pueden ver 26 fotos históricas conservadas por el Museo Nacional de Historia que inmortalizan procesiones religiosas, gente lavando ropa en el río, una actriz de ópera taiwanesa dando de mamar a su bebé y otras escenas representativas. El rector de la Universidad Católica de Furen, Zhang Hanshin, señala que la exhibición permite a los estudiantes y profesores imaginar cómo era Taiwán de los años 60 a los 80. Zhang dice que es muy bonito revisitar la historia y los lugares donde crecieron tantos habitantes de la capital. Las fotos de los arrozales y de los agricultores permiten al público tener una pequeña visión del pasado agrícola de Taiwán. La exhibición está patrocinada por la propia Universidad y el Museo Nacional de Historia y podrá visitarse hasta el día 25 de enero. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.